Patrona de las Américas, de la India y Filipinas, de la Policía Nacional... ¡Ajá! Muy, muy, muy buenas tardes, gente linda. Hoy, martes 30 de agosto, Día de Santa Rosa de Lima, Patrona de América y las Filipinas, Patrona de la Policía. Hoy también se celebran el 149 años de creación de la Benemérita Guardia Civil del Perú. Y en representación pongo a mi padre, porque él perteneció a la Guardia Civil. Don Tito Puente, un saludo para usted. Lo quiero muchísimo y a cada uno de ustedes que día a día luchan y ponen y arriesgan su vida por todos nosotros. Así es que un saludo, espero que estén pasando una hermosa tarde rodeados de mucho amor, de mucha paz. Aprovechar esos momentos, esos instantes y atesorarlos en el corazón, porque eso es lo único que nos vamos a llevar al fin y al cabo. Y bueno, hoy tenemos un programa increíble, porque mi primera invitada, a quien hemos estado esperando hace uf de tiempo, pero siempre hay un día, ¿no? Es el hoy. Tenía que ser hoy. Y hoy vamos a comenzar con Rosa María Cifuentes, periodista, escritora, especialista en lenguaje no verbal. Bueno, ustedes dicen, ah, sí, sí, con ella misma vamos a hablar, porque tiene un libro que se llama El mal acecha. Nada más para que ustedes se den una idea, ¿ya? Son 20 capítulos para que nos pueda guiar en la lucha contra el maligno y sus representantes. Envidia, manipulación, novios y novias tóxicas, mitomanía, modalidades de delincuencia, violencia psicológica pasiva, jefes y políticos corruptos, domésticas y nanas peligrosas, adictos a la infidelidad, psicópatas. No, seguro más de uno ha dicho, ya, no, esta, ya. De todo eso vamos a hablar el día de hoy, vamos a poder aterrizarlo a lo que viene sucediendo también en nuestra coyuntura política. Y más de uno va a decir, ah, yo no sabía que de repente el chico que yo estaba saliendo se parece a Pedro Castillo. ¿Cómo no? Son características. ¿Cómo no? No, yo también digo no, pero de repente hay algunas cosas que dicen, ay, qué cínico, cínico, igual que el presidente, de repente, no sabemos, vamos a ver. Por eso tenemos a la especialista Rosa María Cifuentes. Y bueno, como se los había mencionado al inicio, vamos a tener, bueno, ya está aquí con nosotros compartiendo en PBO Radio, la radio con fe, Rosa María Cifuentes, a quien le doy la más cordial bienvenida. Rosa María, gracias por el tiempo y por estar aquí una fecha tan especial. Muchas gracias, Mari Carmen. Feliz de estar en PBO y honrada de estar en tu programa en un día tan bonito. Sí, definitivamente, porque, ok, sabemos de que, por ejemplo, basándonos en tu libro, El mal acecha, muchos de repente no nos damos ese tiempo, ese momento como para analizar ciertas actitudes, características. Esa famosa banderita roja que siempre nos dicen, ah, saca esa banderita roja cuando conoces a alguien. Las alertas. Las alertas. Entonces, independientemente si es una amistad, si es una pareja, si son nuestros propios políticos, porque ya sabes tú, habían antecedentes antes de que este señor llegara al poder, pero igualito pudo más el odio hacia la candidata Fujimori que ver de repente, ay no, pero mira, y si es peor, y si esto, tal cual como uno funciona en las relaciones. Sí, efectivamente, Mari Carmen, el lenguaje no verbal es, para algunos especialistas, el 97, 98% de la comunicación. Todos tenemos una pequeña percepción, algunos la tenemos mucho más desarrollada, y todo el tiempo el interlocutor nos está dando mensajes acerca de lo que siente, de las intenciones y de cómo es su personalidad. Nadie puede ocultar lo que es de manera interna, incluso un psicópata no lo puede ocultar. Lo que pasa es que la intención de sacar estos libros, porque es una trilogía, el primero fue Miénteme si Puedes, el segundo es el Mal Acecha, entrenando un poco a los pacientes de coach emocional que tengo, alumnos también. Entonces, la intención era ayudarle a la gente a aprender a observar, porque ahora tenemos más delincuencia, más corrupción. Es cierto. Y es mucho más difícil tomar decisiones cuando lamentablemente las conductas impropias, inadecuadas y la corrupción en todo sentido aumentado. Totalmente. Porque, a ver, es increíble que hayamos llegado a un punto, Rosa María, de aplaudir la honestidad. O cuando se ve un trabajo correcto, es como que se obstruye, no es afín a mí, ¿para qué lo voy a tener a mi alrededor? Porque se nota, si nos enfocamos, por ejemplo, en lo que viene haciendo el presidente, es como, mira, si a mí no me suma y no me ayuda, y en pocas palabras, no me blinda, entonces lo saco. Claro, efectivamente. Ya cuando hay un gobierno de corrupción, esto es como una manzana podrida, ¿no? Todos los elementos, que en este caso son las instituciones, comienzan a estar manchadas. Entonces, no se quieren autoridades para ver crecer al país, se quieren títeres para manejar y doblegar. Pero lo interesante es que siempre he dicho que por el lenguaje no verbal del presidente, el presidente no funciona solo, ¿no? Claro. Porque para empezar, no tiene, en el nivel no verbal, no tiene el nivel cultural, ni siquiera para hacerlo. O sea, no tiene el nivel cultural, no tiene el nivel de pensamiento, ni siquiera puede expresar una oración completa, entera. Entonces, él es un personaje al que han colocado allí, al que ha llegado de manera, podemos decirlo, cármica al Perú para darnos un aprendizaje, pero definitivamente está manejado por otros hilos. Y yo creo que él se ha involucrado en tantos problemas que ahora no sabe cómo salir de la situación. Y no le importa tumbar al Perú como lo está haciendo, porque ya sabemos que las personas obsesivas, que las personas fanáticas, que es el grupo de gente que está detrás de él, no miran, no razonan y siempre van a ver al resto como el enemigo. Y si bien hay corrupción en la derecha o en la izquierda, en todos lados, ya el rol de presidente está totalmente manchado. La credibilidad se ha perdido y nosotros tenemos, es un récord, creo que podemos entrar a un récord Guinness por la cantidad de autoridades que se han cambiado en tan poco tiempo. Claro que sí, creo que ya llevamos alrededor como de 60 ministros. Exacto, eso es un récord Guinness y no debería estar pasando esto y en el Perú esto tiene que terminar. Yo realmente no creo que la situación depara mucho y la esposa ahora está involucrada y yo creo que por más que él trate de blindarla, el Congreso va a tener que dar un paso al costado, porque si no hace algo por ayudar al Perú, ellos también van a tener que salir. Y esto se viene para peor, ¿no? Claro. Ahora mencionabas que el presidente se siente acorralado. ¿Es como ese instinto en los animales también cuando se sienten acorralados, atacan o no saben por dónde irse? Claro, lo que pasa es que cuando en el lenguaje no verbal una persona se demuestra culpable, no necesariamente quiere reconocerlo, ¿no? Porque precisamente la persona que tiene un rasgo de cínico o mitómano no lo va a reconocer jamás. Entonces tiende a teatrizar o crear un personaje para poder dar a entender de que es inocente. Está tratando de victimizarse, decir que no lo dejan gobernar, decir que el discurso es no me dejan gobernar, quieren ir en contra del Perú, pero utiliza frases hechas que no tienen ningún sentido, son demagógicas y solamente van a calar en los obsesivos fanáticos que continúan pensando que las demás autoridades son sus enemigos, ¿no? Entonces ese tipo de frases cala en la gente ignorante emocional y sobre todo en la gente inculta, pero levanta el tono de voz. Ahora, yo sí creo que ha estado recibiendo algunos entrenamientos o ha estado leyendo algo, pero no significa que lo domine, significa que como un loro repite, pero él siempre está diciendo que tienen enemigos, pero que él va a seguir trabajando por el Perú. Entonces a mí me parece un personaje que todo el tiempo repite cosas como un títere, las repite, las repite, pero en conjunto no hay nada profundo, evade a la prensa, lo noto cada vez más afligido con las exhalaciones, con la mirada, lo noto cada vez con el cuerpo balanceándose más, ha tenido pues desatinos tremendos, ¿no? Hemos visto que le amarran los zapatos, hemos visto en esta entrevista que hizo el periodista a Fernando del Rincón, que fue vergonzosa, y ahora lo que está haciendo es cerrar a la prensa, y es la típica actitud que tienen los comunistas, los dictadores. Entonces, si me preguntan si él tiene en el lenguaje no verbal un perfil de dictador, totalmente, no tiene la inteligencia del dictador, pero sabe ocupar su rol, y una de las cosas que me sorprende es su nivel de, ¿cómo te puedo explicar?, de estar en su papel, y no le importa que lo critiquen, no le importa su familia, no le importa nada, entonces es como esos kamikaze, bueno, moriré en mi ley, y bueno, vamos a ver quién puede más. O sea, quiere decir que él se siente muy protegido, y eso es peligroso, es lo que a mí me horroriza de su actitud. Está en personaje, si lo vamos a llamar de alguna manera, él se cree ese personaje, porque claro, una persona que de repente tenía las intenciones de llegar a ser presidente, tal vez él ni se lo creía, porque el mismo Vladimir Serrón dijo que no creían de que iban a ganar la presidencia, pero al momento que lo han hecho, pareciera que esto de, tú sabes cómo puede ser nuestra cultura, Rosa María, de las personas que están adulando al lado tuyo, y te están soboneando, y como decimos por ahí, chupando la médica. El franelero, el franelero. El franelero, uy, hay de, podemos nombrar, pero así un montón. Entonces, te lo menciono porque una persona que de repente no estaba acostumbrada a que de repente le tengan el desayuno puesto, le amarren los zapatos, que en la mañanita, ay, señor presidente, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué tatatata? ¿Qué cosa quiere comer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Entonces, tantas gollerías y tantos servicios. Pasó a tener poder. Pasó a tener poder, pero acá hay algo interesante, por lo que ha declarado el testigo eficaz del caso de Jennifer, y por las situaciones que involucran a la primera dama. Espino, sí, exacto. Es más, han sacado informes sobre cuánto se gasta en Palacio de Gobierno. Yo, lo que me llama mucho la atención, y yo lo mencioné en un video que hice en redes sociales, y yo decía que en el lenguaje no verbal, la primera dama me parecía más poderosa que él, me parecía más dominante que él. Lo he notado muchas veces cuando la entrevistaron en otros medios de comunicación, y no me equivoqué. Porque en el lenguaje no verbal, ella se aprecia tosca con la prensa, autoritaria. Es más, ella camina, hace gestos adustos, que son los típicos que tienen una mujer fuerte, ¿no? Una mujer fuerte que manda en su familia. Nada sumisa. Y no solamente nada sumisa. Yo siempre he notado que en el lenguaje corporal, de él hacia ella, no hay ternura. Y que siempre ella estaba mirándolo con resentimiento, ¿no? Me hace acordar mucho a escenas de Nadine con Humala, obviamente con grandes distancias, porque Nadine es más preparada. Pero sí se nota que la señora domina la situación. Entonces yo creo que él es tan inculto que tiene una serie de líderes a los costados. Entonces la mujer ha manejado una serie de elementos, y como tú dices, ¿no? Pasaron a tener. Y ahí te das cuenta, por todo el dinero que se ha encontrado y todo lo demás, te das cuenta cómo anhelan en el fondo vivir en comodidad, que es un anhelo de las personas que trabajan. Claro. Pero como tú decías, ¿no? Con estos acuerdos, la persona justifica. Ahora, justo hablaba con alguien aquí antes de entrar a tu entrevista, que me preguntaba de lo que iba a hablar, y le decía que las personas que tienen resentimientos emocionales, que tienen resentimientos culturales, que tienen complejos de inferioridad y de apariencia, que le echan la culpa a su país de lo que son o de lo que no les dieron, consideran que si ellos dan ciertos pasos agigantados, incorrectos, para labrarse un futuro económicamente mucho más exitoso, consideran que no están haciendo algo malo y llega un momento en que el poder los ciega tanto que siguen haciendo lo mismo y se vuelven cínicos y pasan a ese lado que menciona en el libro, el mal acecha. Entonces, creo que en todo, acabo de ver fotos, acabo de ver, hizo todo el proceso de Jennifer, lo que se nota es ese resentimiento, ¿no? Es un grupo de gente resentida, de gente que no acepta, que no ha tenido un nivel cultural. Es cierto, pueden no haber tenido oportunidades, pero hay mucha gente de la sierra que ha venido a Lima o que ha ido a Arequipa o que ha ido a otra ciudad y se ha sacado la mugre estudiando y se ha labrado un futuro. Pero también es gente que quiere que todos se lo regalen. Claro. El ejemplo más claro de lo que acabas de decirnos ahora, Rosa María, sería el premier Aníbal Torres, que es una persona tan resentida, se siente tan acomplejado, pero al mismo tiempo, él vive en San Isidro, él vive en Tremenda Casa, él tiene, sabe Dios, cuántas empresas y propiedades y todo lo demás, pero sin embargo, el discurso sigue siendo nosotros los pobrecitos, bueno, el discurso populista, ¿no? Lo que pasa es que él tiene que pertenecer a un clan. En el caso de Aníbal Torres, es un personaje que tiene una personalidad histérica. Él es un hombre que tiene una personalidad con tendencia a la intolerancia y a la frustración. No soporta el no, no tiene paciencia, es una persona como un sindicalista, ¿no? Tú sabes que los sindicalistas son combatientes y que se pelean todo el rato contigo. Él es una persona que genera oposición y las personas con resentimientos, por más que tengan logros económicos, como tú lo has dicho, siempre van a ser resentidos, porque les pesa no sentirse como el resto, porque tienen un problema con la actitud, tienen un problema con el lenguaje no verbal, porque no se sienten atractivos, o porque en la cabeza creen que todo el mundo los está criticando, pero no son empáticos, no son carismáticos, y ellos mismos se han labrado esa amargura, porque claramente tienen trastornos de personalidad. No estoy hablando solamente de que sea altanero, sino que hay un trastorno de la conducta. Siempre he dicho que los políticos deberían pasar por un filtro de salud mental. Seguro. Nos libraríamos de muchas desgracias. De todas maneras, como en las mismas relaciones, ¿no? Si uno vería, escanearlos de repente a ese candidato que podemos tener. Con el mal acecha puedes escanear. Totalmente, porque yo he tenido la oportunidad de poder ver tu libro, y das ciertos pasos, es como una guía a qué tenemos que estar nosotros atentos. Ayer, ayer te cuento, estaba con una paciente en el consultorio, y ella me decía, pero yo no entiendo si yo doy tanto, por qué él es tan cruel conmigo, y a las damas que me están viendo, y a los varones que me están viendo. En el lenguaje no verbal de una persona, alguien puede desear o no un compromiso, porque es su libertad. Claro. Pero la persona que tiene una psicopatía de pareja, ni come ni deja comer. Te escribe cuando le da la gana, te utiliza cuando da la gana, pero para que te utilice tiene que haber una víctima o un dependiente. Claro. Entonces, miente, sabe que tú vas a aguantar, porque tienes miedo a la soledad, te cosifica. Yo conozco varones o damas que tienen una pareja porque les da algún servicio laboral, o porque le da alguna conveniencia económica, y lo saben, y tienen una pareja paralela. Entonces, la cosificación de la persona la genera el dependiente. ¿Y cómo es el dependiente? Alguien que camina con la columna caída, alguien que no se agrada físicamente, alguien que tiene miedo al abandono, alguien que el bully le pesa. Y el psicópata afectivo es un narciso, es un coleccionista de amores, es un varón o una dama que genera un semillero de víctimas porque le complace el hecho de sentir que es una persona inolvidable. Pero cuando pasa el tiempo, se queda solo o se queda sola, ¿ok? Y no lo reconoce hasta que lo pierde, y a veces no lo reconoce nunca. Y generalmente terminan con infarto, con derrame cerebral, porque son ansiosos. ¿Por qué? Porque llegan a viejos, llegan a viejos, y son viejos verdes o viejas rayadas, que obviamente nadie quiere salir con esa persona. Yo he tenido psicópatas en consultorio que me han dicho, Rosa María dañé a más de 50 chicas, y hoy tengo 50 años y nadie me quiere. Pero es que ellos también, es una manera de ellos o ellas, aquí estamos hablando en plural, por si acaso, pero no se sienten satisfechos, como un niño con juguete, ¿no? Me entusiasma de repente tener, adquirir algo, ¡ay, qué bonito! Pasa ese encanto o de repente no supera esa expectativa que yo tengo en él o ella, y ya pues cuando hubo un poco de sexo, un poco de aquí, de allá, ¡chao! Es que lo que tú dices es que es compulsivo, lo compulsivo está que es como el cocainómano, él tiene el placer, cada nueva persona es una captura química del cerebro, ¿no? Él quiere capturarte químicamente, quiere una conexión sexual, y lo que les produce el placer es el proceso de cortejo, el proceso de cortejo, de que sea difícil, de que sea complicado, el tira y afloje, les genera adrenalina. Entonces, yo siempre le he dicho a los varones y las damas, cuando te topes con un psicópata afectivo, no le contestes el teléfono, bloquealo. Una vez una paciente me decía, ¿pero cómo has hecho para que esta persona haga tal cosa? Ámate, quiérete, bloquea y punto. Hay gente que pregunta, ¿pero por qué? ¿pero por qué no puede ser diferente? Es como que yo te dijera que hay razas de perros, te tocó el pitbull, bueno, te tocó el pitbull, y el pitbull de lejos, ¿no? Claro. Entonces, no se cuestiona, hay tipos de personalidades, en mi libro abordo el caso Johnny Depp con Amber Heard, sí, sí, lo abordo, y también tenemos damas, hablemos de las damas, en el amor, en la guerra y el asesinato, la mujer es muy astuta, muy maquiavélica, hemos tenido casos, el lenguaje no verbal de una cazadora, hay cazadoras, ¿cómo se les nota el tono, no? El tono de voz, qué importante es, Mari Carmen, el paralenguaje. Ya. Yo he escuchado varones que me cuentan, me dice Rosa María, pero no la vi, Pepita, conocía a Pepita, y Pepita me decía, ay, ¿tienes carrito? ¿Tienes carrito? Y se le dulcificaba la voz, ¿no? Ajá. O no se iban a comer, y le agarraba el brazo y le decía, ay, este, porque, ay, pues, tengo que pagar la universidad, pero, ay, con las justas voy a llegar a fin de mes, o de pronto le ponen la cabeza allí, entonces hay un gesto de acicalamiento, ¿no? Como las gatitas cuando quieren cariño. Tal cual, tal cual. Y el hombre lo sabe, pero hay hombres a los que les encanta pagar con la billetera, porque con eso creen que van a darle a la pinta que no tienen, en algunos casos, ¿no? En algunos casos, billetera matagalán. Así es. Y en otros casos, hay hombres que tienen tanto miedo a que los quieran, o que los quieran bien, que van a escoger ser padres de chicas con más problemas que el baldor. O sea, se meten con chicas que ellos le pagan la universidad, le ayudan al hermano, y ellos dicen, soy un salvador, soy un gran hombre, pero en el fondo eres un hombre sin autoestima, ¿no? De repente están viéndome algunos chicos de PBO, así que eso pasa a algunos policías. Claro, y aparte, pero en ese estado siempre se quieren quedar. O sea, una vez que va pasando la adrenalina, como dices tú, comienzan con uno nuevo, comienzan con una nueva. Vuelvo a repetir, es una compulsión química. Es más, nosotros hemos estudiado con los doctores que trabajo. Tengo un libro que se llama Reo Sentimental que les recomiendo. Me comentaba un paciente, me decía, ¿por qué ella me escribe cada tres meses y ya no quiere nada conmigo? Y yo le digo, porque el hecho de que tú le contestes el WhatsApp, le genera calma. Es como decir, ah, sigue pensando en mí. Todavía está. Hay un control. Claro, hay un control. Entonces, si tú no le contestas, entra en angustia, porque siente rechazo. Entonces, en esta enfermedad hay dos cabezas. No se soporta el miedo, el abandono, el rechazo, ni el olvido. Y el lenguaje no verbal lo cuenta, ¿no? Ahora, tenemos un lenguaje no verbal en el WhatsApp. Si hay un chico que te deja en visto seis horas, o te escribe mañana o te escribe pasado y lo mismo, no hay muchos eso que darle. Solamente hay que decir buenas noches, no sales más. O cuando no contestan, ya es una respuesta también. Ya no es, ya es una respuesta. Lo que pasa es que, salvo que sea ministro, y este pues no sé, ¿no? O sea, salvo que estén en la corrupción. Escúchame, Rosa María, pero ni el presidente Sarkozy. O sea, Sarkozy cuando entró a la presidencia en Francia, se separó, conoció a la Bruni, y encima gobernó Francia. No me digan que no tienen tiempo. O Sarkozy es experto en lenguaje no verbal, que es mofosicología, que es una de las cosas que yo hago. El presidente Sarkozy no salía sin su lector de rostro, que era un personaje que estaba a su costado, y tú pensabas que era el mayordomo, pero él no salía sin su lector de rostro. ¿Cómo puedes aprender a manejar ese lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal, Mari Carmen, no se maneja, porque tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con lo que tú eres. Sin embargo, sí puedes aprender a canalizar tus emociones, que no es lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que viene a una entrevista a alguien que te ha hecho mucho daño en la vida, o como periodista, y qué sé yo, y se sienta frente a ti. No es fácil. Y te toca ser educada. La mueca se te va a ir. La mueca se te va a decir, ¿por qué me han puesto este invitado? O sea, qué sé yo. Se te va a ir la mueca, se te van a ir los gestos del sistema kinésico del rostro, pero sí podemos modular la forma en la que nos expresamos, que es el paralenguaje, y ahí viene la conciencia y el don de gente. Pero si, por ejemplo, tuvieras que entrevistar a Pedro Castillo en este momento, indudablemente, las cejatas que tienes te van a ir para arriba. Señor Castillo, ¿no? tú vas a sentir, obviamente, nos sentiríamos felices. Imagínate, entrevistaron las dos, sería un gol. pero pobre, pobre, ¿no? Aquí en el medio. Si lo tuvieramos acá en el medio, o sea, pum, se desmaya como con Dorito, exige una explicación. Como el gatito del guispa. no llega ni a dos preguntas, se para y se va. No llega. Imagínate, un acuario y una aries, pam, pum, pim. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el lenguaje no verbal no se puede ocultar lo que se siente, lo que se piensa. Es más, lo bonito de leer el lenguaje no verbal es que podemos identificar si una persona está enferma. Si tú tienes un hijo, puedes identificar si tu hijo es un hijo, tiene apatía, tiene anedonia, puedes identificar si tiene ansiedad, si existe la posibilidad de que necesite un psicoterapeuta, porque te das cuenta que de repente se come las uñas, que se sacan los pellejitos, que se sacan las cejas, los tics también, ¿no es cierto? Exacto. O te vas a dar cuenta, como le decía a una paciente hace un ratito, ¿no? Vengo de ver a una paciente, le decía, ¿cómo puede ser que todo el tiempo veas a la comida como tu enemiga, y todo el tiempo te digas adjetivos calificativos frente a un espejo, criticándote, si solo tiene 17 años? Entonces, ¿qué pasa? Chiquitita, entonces, en el lenguaje no verbal, por la forma de la postura, la columna y la mirada, te das cuenta que si tú no aprendes a librarte de los miedos de los demás, porque los demás tienen sus miedos y sus inseguridades, que tú terminas asumiendolo. Entonces, hace falta tener una personalidad muy fuerte, prepararse mucho culturalmente, para poder en la vida ir trabajando en la autoestima, la autoestima no es algo que siempre está arriba, en los momentos en que sube, en que baja, pero que no te haga daño y que no te lleve a destruir. Yo creo que el presidente tiene un problema más allá de la autoestima, tiene un problema de mitomanía impresionante. Pero ahí también hay que excavar cómo ha sido esa crianza, esa familia, porque tiene mucho que ver, ¿no? Tiene muchísimo que ver, por supuesto que sí, pero como decía en Manuel Kahn, existe el ignatismo. ¿Qué es? Hay gente que nace psicópata, hay gente que nace asesino, ¿verdad? Miremos a Bimael Guzmán, o sea, hay gente que nació para hacer daño. Seguro. ¿Ok? Y nació para darnos una enseñanza en la tierra, y se ve en el lenguaje, mira a Ted Bundy, ¿no? Era tan galante, y bueno, asesinó a tantas personas, en el libro hay 21 capítulos, ilustrado por completo, y bueno, justo ahorita me voy a firmar a Megaplaza, a Crisol de Megaplaza. ¡Ay, lo máximo! Voy a firmar cuatro y media, firmo en la librería Crisol de Megaplaza, está el mal acecha y todos mis libros, y ya vendremos a hablar otro día de dependencia y esas cosas. ¿Sabes qué, Rosa María? Me parece súper interesante, porque ahora que estamos hablando, este libro es espectacular. Ustedes tienen que solamente ir a la librería y comprarlo. Se quieren enterar cómo es que funciona y todo, no digan, ay, sí, bueno, los psicópatas. ustedes van a leer las dos primeras líneas y se van a dar cuenta de que, a ver, la persona que estoy conociendo, o la persona con la que estoy saliendo, o mi marido con el que llevo años conociendo, no me di cuenta de que era así, de que era esa. O la doméstica que contratas, o la nana que puede estar tocando a tu hijo, puede estar robándote en tu casa. Totalmente, o el amigo también, o sea, es para todo tipo de persona, puede ser hasta tu jefe, tal cual. Y hay un, perdóname que te corte, hay un capítulo entero, sobre todo los tipos de delincuentes que hay, y todo, las nuevas modalidades de delincuencia. Así es. Porque hay gente que no se entera, que le están robando, está totalmente graficado con dibujitos, es un libro para catedráticos, es un libro para profesores, para padres, ¿no? Y realmente espero que los ayude muchísimo. Sí, seguro que sí, pero de todas maneras, desde ya te voy a comprometer Rosa María, porque sí quiero hablar de, mucho se está escuchando ahora, tóxica, el tóxico, la tóxica, ah, quieren hablar de toxicidad, aquí lo vamos a hacer y con Rosa María, para que tú nos digas, si hay algún tipo, de tiempo, en que una mujer o un hombre, conocen a una, a un posible aspirante a pareja, ¿cuál es el tiempo que se mide? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Cuánto tengo que salir? ¿En cuánto tiempo se... En tres salidas la tienes. En tres salidas, imagínense. Y ojo, la primera puede ser lapidaria. Imagínense. La primera puede ser lapidaria. Otros dicen, porque también he leído otro libro de un americano conocido, que es conductor y súper divertido, Steve Harvey, que él aplica los tres meses, pero bueno, ¿cómo se va suscitando eso? ¿En qué momento también hay que dar la florcita y esas cosas? Todo eso... El tesorito, decían las abuelas. El tesorito. El tesorito, decían las abuelas. Ella le puso florcita. Claro, Rosa María, para que no desaparezcan, queridas, tenemos que hablar de las cosas. Esa rosa, la florcita. La rosa de Guadalupe. Ahorita sale el vientito. Aries, Aries. Lo máximo, Rosa María. Muchísimas gracias a ti. Ya lo saben, entonces, gente linda, si ustedes están por ahí, por Plaza Norte, me dicen, ¿no? Mega Plaza de Independencia. Mega Plaza de Independencia. El curso es... Perdón, la firma es en la librería Crisol de Mega Plaza de Independencia y algo importante, todas las personas que tienen fobia, todas las personas que no manejan el miedo, que no manejan la personalidad y la comunicación, tengo un taller de coach emocional. Ok. El primero de octubre por Zoom. Ah, espectacular. Pueden escribir para inscribirse al 956-506666. 956-506666. Todas las personas que tienen problemas para expresar su comunicación y que no se quieren parecer a Castillo, este es su taller. ¡Esa es! Ustedes ya saben. Rosa, María, Cifuentes. Gracias. Con el libro El Mal Acecha. Los que estén esta tarde por ahí, aprovechen, compren su libro para que se los firme y de verdad, desde ya me comprometo para tocar ese tema. Mira cómo están nerviosos tu gente, mira sus varones. Todos están aquí, los camarones están así mirando con mi nombre, Maricarmen. No, no, sí, 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 lo vamos a tocar. Tenemos que afrontar las cosas como son, tenemos que afrontar a ese miedo, a ese temor, no, no quiero escuchar notes. Le gustan las malas, le gustan las malas, ya le di la cara al todo, maltratados. Ya había uno que dijo que le gustan las malas. maltratado. Querida Rosa María, muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti. Éxitos, que continúen los éxitos. Y bueno, en redes sociales estás como r... Arroba rmsifuentes, mi apellido es con c, en redes sociales, Rosa María Cifuentes, canal oficial en YouTube, este miércoles tengo un live que no te puedes perder. Espectacular. Gracias. Gracias querida Acuariana. Y prontito nos estamos viendo. Prometido.